Las últimas actuaciones que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez están poniendo en peligro nuestras libertades. A través del señalamiento a periodistas con nombre y apellidos, censurando la opinión libre y crítica, propagando bulos en directo y amordazando a quienes no piensan como él. Están poniendo en riesgo la garantía plural de la democracia en España. Vemos con preocupación la deriva autócrata que está tomando el Gobierno, donde la censura gana terreno, convirtiendo la libertad de expresión en su batalla política. Sánchez no quiere escuchar a quienes no piensan como él, por eso quiere monopolizar a todo el que no comparta la doctrina sanchista para hacer de España su cortijo. Quiere el control absoluto de las instituciones, de los medios de comunicación, incluso coloca militantes socialistas al frente de RTVE. Y quiere controlar hasta la opinión libre de los ciudadanos. Todo ello con la burda acusación de enfangar el tablero político de quien se ha convertido en el mayor propagador de bulos de nuestra democracia. No puede imperar la mordaza y la mentira frente a la libertad de prensa. Por eso, vamos a registrar en el Senado una moción para fortalecer las condiciones de libertad y pluralismo en la labor de los medios de comunicación. Vamos a reprobar las descalificaciones, insidias, intimidaciones del Gobierno contra los medios de comunicación que no le son afines. Exigimos a Sánchez que cese de inmediato sus ataques a los medios de comunicación y desista de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa. No hay democracia sin un periodismo libre y libertad sin prensa independiente. La democracia es la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y la libertad de información que siempre defenderá el Partido Popular. Desde el Senado decimos un sí rotundo a la prensa libre en España.